Importante información, está con nosotros esta mañana el doctor Carlos López Caballero, él es cirujano general con especialidad en cirugía bariátrica. Bienvenido, Doc. Gracias. Qué bueno que estás aquí y sobre todo en este día porque es un tema muy, muy importante. Debatemos en la junta cuántos tipos de diabetes existen. Mira, Paulina, existen tres tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, que es una cuestión hereditaria que no tiene relación con la obesidad. La diabetes tipo 2, que es la que está atacando a nivel mundial y sobre todo a México, es el que está relacionado con la obesidad. Y la diabetes gestacional, que es la que le da a los pacientes embarazadas prácticamente. Y luego se quita. Y luego se quita. Y ahora una pregunta, doctor. Por ejemplo, yo qué síntomas tengo que presentar para poner alerta y decir, tengo que ir a hacerme estudios porque siento que pueda tener diabetes. Es importante mencionar que la mayoría de las veces no hay síntomas. Es como un asesino silencioso que a veces le dicen. Qué peligroso. Pero uno de los generales es hacer del baño muchas veces al día, o sea, de maneras que es excesiva, visión borrosa, cansancio. Son como síntomas muy generales, por así decirlo. Por eso es importante mantener un chequeo con tu médico de confianza. Oiga, Docky, mi gente, ya fuimos al chequeo y lamentablemente padecemos diabetes. ¿Tiene cura? ¿Cuáles son los tratamientos? Mira, hay varios tipos de tratamientos. El principal y más efectivo y preventivo y que todos podemos llegar a él es hacer ejercicio y una dieta adecuada. El siguiente tratamiento, cuando ya hay niveles altos de glucosa en sangre, se debe de dar medicamentos. Y actualmente, y con la cirugía bariátrica, que es la estrella del tratamiento, como yo les digo, pero bueno, yo soy cirujano, es la maniobra con mayor impacto para remisión de diabetes mellitus relacionada a la obesidad. O sea, no hay ningún tratamiento que se compare actualmente contra la cirugía bariátrica. Pero es una muy buena noticia porque ya hay una solución. Pero aquí la pregunta es, ¿a qué edad uno está más propenso de tener esta enfermedad? La diabetes mellitus se puede dar incluso desde la infancia. O sea, México, que es el país que tiene obesidad infantil a nivel número uno en México, en el mundo, próximamente en adultos. Ahorita actualmente Estados Unidos es el país con mayor número uno. Pero puede ser desde la infancia la obesidad y la diabetes relacionada. Oiga, Doc, y ahora sí, como diría mi madre, hay que prevenir. ¿Se puede prevenir? ¿Qué tendríamos que hacer para no padecer diabetes? Pues el principal factor de riesgo de diabetes, sobre todo en México, y el 80% de los casos, es obesidad. Entonces, tratar la obesidad desde niños, desde la escuela, desde una dieta adecuada, implementar programas de ejercicio regular, o sea, prácticamente desde casa, escuela, desde la infancia, que es donde estamos teniendo mayor problema, porque somos el número uno con obesidad infantil a nivel mundial. Está fuertísimo. Entonces, Dani, desde abajo. Y llevamos muchos años siendo el número uno. Lo peor es que llevamos muchos años siendo el número uno, ¿verdad? Qué fuerte. Y yo quiero preguntarte la última, ahora sí, que la del final, que es importante que la gente lo sepa. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones por no cuidarse? Mira, de las principales complicaciones es infarto, alguna amputación por vasculopatía a nivel periférico de la diabetes, insuficiencia renal. La principal causa de insuficiencia renal en México es la diabetes, embolias cerebrales, infartos cerebrales. Digo, hay muchísimas complicaciones, pero esas son las principales y son tus debido muertes. Así que ya lo saben, vayan al doctor. De verdad, es muy importante que se chequen por lo menos cada seis meses o un año. Doc, ¿con qué tipo de doctor tendríamos que ir para tratar la diabetes? Digo, para tratarla inicialmente sería tu médico endocrinólogo. Endocrinólogo. Sí, para controlarla. Si es un caso de obesidad importante con arriba de 30 índices de masa corporal, lo ideal sería ir con un cirujano bariatra para inicialmente hacer un tratamiento tipo dieta, pero hay varios procedimientos desde el balón gástrico, manga gástrica hasta el bypass gástrico. Ándele, pues gracias doctor, qué lindo, ya lo saben, cuídense mucho, vayan al doctor. Y continuamos con más aquí, el mejor programa del mundo, sale el sol.